Los tanques de guerra son vehículos diseñados para atacar en fuego directo y dar apoyo a las tropas. Normalmente están equipados con cañones de gran calibre. En el video de hoy veremos todos los tanques de guerra operados en América Latina, parte 2. Empecemos. Tanque argentino medio. El tanque argentino medio TAM es un tanque de guerra de fabricación argentina. El diseño del vehículo se basaba en proporcionar la mejor opción posible para dicho país. Podía ser desplegado por la infraestructura existente y su filosofía de movilidad más potencia de fuego, lo transformó en el mejor tanque de la región por más de una década, hasta que llegaron los tanques Leopard 1BE y M60A3 TTS brasileños. El TAM está equipado con un cañón FMK.4 de 105 milímetros, que fue producido bajo licencia por la fábrica militar de Río Tercero, con un peso de 2.350 kilogramos. Es extremadamente compacto, con alcance máximo de 2.500 metros y efectivo de 2.000 metros. Dispone además de una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros y otra del mismo calibre dispuesta sobre el techo de la torre con 6.000 disparos en total. Granadas para los morteros de 88 milímetros en baterías de 4 tubos en cada lado de la torre diseñados por Webman GmbH y producidos bajo licencia en Argentina. SK-105 Curacier El Curacier es un cazacarros de origen austríaco que se incorporó al ejército argentino en 1981. Las características del vehículo hacen que sea considerado un destructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo en combate. Argentina cuenta con 106 blindados en la versión A1 y 14 de la A2, que fueron adaptados en los años 80. Cuenta con un cañón de 105 milímetros, dos ametralladoras ligeras MG-74 de 7,62 milímetros, una coaxial al cañón y otra antiaérea. M-41 Walker El ejército uruguayo opera en el M-41 Walker. Las primeras unidades arribaron a Uruguay en octubre de 1980, cuando el buque de bandera uruguaya estrella del mar descargó 22 de estos tanques ligeros en el puerto de Montevideo. Así pues, el M-41A1 se convirtió en el medio blindado más poderoso del ejército nacional, siendo la espina dorsal de las fuerzas acorazadas durante más de 15 años, hasta el arribo de los TI-67 israelíes. Años más tarde, en el 2018, arribaron al país 25 unidades del M-41C tras un desacuerdo de transferencia con el gobierno de Brasil. Y República Dominicana recibió una docena de tanques M-41B en total, después de que la nación caribeña retirara su puñado de tanques ligeros franceses AMX-13. T-55 Perú y Nicaragua poseen el tanque más longevo en estado operacional de América Latina. El carro T-55 fue el tanque de combate estándar de las unidades blindadas del ejército soviético durante el Pacto de Varsovia. En el ejército peruano inicialmente tenían un blindaje de 99 milímetros con un cañón de 10T, de 100 milímetros, y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros con 3,500 cartuchos. Tras diversas modificaciones para mantenerlo activo, el ejército peruano tiene como tanque de batalla principal al T-55 en las variantes León 1 y León 2 con 280 unidades activas. Mientras Nicaragua desde 1982 comenzó a recibir los tanques T-55, contando en 1984 con aproximadamente 66 blindados de este tipo. A la fecha no se tiene establecido cuántos tanques están en estado operativo. PT-76 Nicaragua opera el tanque ligero PT-76 que utiliza un chasis de oruga similar al BMP-1 y es un carro de combate propio de fuerzas anfibias y de reconocimiento. Su torreta monta un cañón de 56 de 76,2 milímetros. Al igual que el BMP-1, el PT-76 tiene una coraza ligera que solo protege contra armas cortas. Ambos vehículos forman dan por una formación ágil y ligera, además de letal particularmente en el teatro centroamericano. TI-67 En 1997, el gobierno de Uruguay adquirió 15 unidades del viejo carro de combate Tiran 67 con un cañón de M67 de 105 milímetros, con mejoras en el blindaje, un nuevo sistema de comunicaciones y más contenedores externos. La entrada al servicio de este blindado se remonta a 1960 cuando Israel incorporó a su ejército una primera unidad, armada también con una ametralladora de 7,62 milímetros. Con más de 60 años de existencia, Israel también lo sigue operando en versiones más avanzadas. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.